Las imágenes que ven en este momento es el arribo del candidato Donald Trump que va a ejercer su derecho al voto. Observan ustedes en sus imágenes, está acompañado de su esposa Melania Trump y minutos antes a su arribo a este centro de votación, lo hizo por supuesto que con grandes medidas de seguridad. La jornada que hasta el momento se ha desarrollado en total normalidad, hasta el momento por supuesto siguen los estadounidenses ejerciendo su derecho al voto, quienes no lo hayan hecho de forma a través del correo, vía correo mejor dicho. Vamos a recordar amigos de Globovisión también que es importante que las medidas de seguridad que se mantienen en la ciudad de Nueva York, ciudad donde hoy en horas de la noche van a estar a la espera de los resultados tanto el candidato republicano como la candidata demócrata. Las autoridades anunciaron que con motivo de las elecciones este martes precisamente la ciudad cuenta con un alto nivel de vigilancia, una extraordinaria presencia de policías en las calles.